En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural De transfísica y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos Señoras y señores, es un gusto que ustedes se encuentren presentes Disfrutando la máxima calidad de la iluminación interactiva, rotativa, secuencial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, buenas noches, abiertes momento. Buenas noches, buenas noches, abiertes momento. Buenas noches, buenas noches. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.